¿Qué onda gente? ¿Cómo están? El día de hoy probablemente pueda hacer que conozca al coreback de los Cardenales. Como les he dicho, yo soy un fanático muy grande de los Cardenales, para allá está la línea y sí, puede ser que hoy lo conozcamos. Ya llegó Daniel. Ya llegamos aquí, ya llegamos aquí. Hey, we're going to run these rugs, they don't. Yo soy en español. Elcito es... Te... Que... Muy... Yeah, that. Eres... A... A little nervous. I'm not going to get a little nervous. Pues sí, yo también, pero me quiero mantener. Cada vez nos acercamos más y más, pero yo estoy muy nervioso, pero yo estoy muy nervioso. ¿Qué es tú, Daniel? No me cancione, no, porque... ¿Tú dices, qué? I'm a little nervous. No, me too. I'm a little nervous, too. There's gotta be, like, too many, like, famous heads in there for me to, like, focus on, like, I might walk in, like, my eyes, like, one eye going to go this way, one going to go that way. Nos regalaron la bebida de... De ahí. De ahí. Y... Pues no está mala, pero... Ay, a ver, enfoca. No está mala, pero tampoco es lo mejor, eh. No se dejen de engañar. Amigos, acabo de conocer a Christian Kirk. Le voy a poner aquí jugada que ha hecho él. Es impresionante. La neta, está cabrón, el güey. That was Lisa's voice, why don't you ask her? Here's first and ten. Kyler Murray, a deep shot, got a man and it's caught. Christian Kirk. How about 80, y'all? Facebook. Hey, from Mexico. Hey. Roach. 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 Hey, what's up? We out in AZ, baby. At the pop-up. I'm from Mexico. From Mexico. Wow. Viva Mexico! Thank you. I'm half Mexican. Oh, nice. Thank you so much. Rock, rock, rock. Yeah. Kyla. Kyla. Yeah. Shotgun. Murray. Out of the pocket. Seven seconds. Six seconds. Murray hits it downfield. It is... Oh, it's caught. It is caught. DeAndre Hopkins. Amigos, misión cumplida. Conseguí la foto. Ya nos sacaron, pero tenemos foto. Me costó poquito, pero pues ya. Bueno, entonces, creo que ya acabó el video. Conseguí las fotos. You got the good photos. I'm happy. I feel complete. Now I just want to suck rugs, dude. Okay. Bueno, pero este fue el vlog. Igual hice la última vez que vean a Daniel por mucho tiempo, pero nos las pasamos muy bien. Sí. Sí. Esta fue una de las cosas que conseguí. La playera. Esta es la misma que esta, pero que Rock la estaba ventando y la atrapé. Y se la haría a mi hermano. Este es un llavero. Este es un llavero. ¡Gracias!